Estos dos jóvenes que usted ve acá son Bradley y Andrea. Ellos pertenecen al equipo de esgrima de la Universidad de Costa Rica. Fueron parte de los seleccionados para representar a nuestro país en un torneo en Europa. El Comité Olímpico está haciendo un esfuerzo bastante grande en poder enviar atletas que se preparen de la mejor manera para obtener medallas en estos Juegos. Y por suerte, Andrea Campos, Dily Yepes y yo fuimos los atletas seleccionados para poder hacer este entrenamiento y este gran fogueo previo a las competencias. Estos jóvenes visitarán Polonia, Finlandia, Italia y Suiza para foguearse con otros equipos de Europa y así representar de la mejor manera a Costa Rica en los Juegos de Veracruz a realizarse en noviembre. Y bueno, aprender de todas estas competencias que hay y todos estos torneos es súper importante para seguir ganando y seguir teniendo logros. Si al igual que ellos a usted le gusta el esgrima y desea ser parte del equipo de la UCR, puede hacerlo. Bradley y Andrea tienen siete años de practicar este deporte. Ellos le cuentan qué días son los entrenamientos. Ahorita estamos entrenando los miércoles, los viernes, en la noche. De siete a nueve y los sábados de diez a doce. Los sábados van los chicos más que todo, pero nada más tener muchas ganas de aprender.